angelico yere embarazada un vídeo de sebastián rulli dispara los rumores pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota y es que un reciente vídeo publicado por sebastián rulli en redes sociales mientras disfrutaba junto a angelico yere en un viaje por europa ha generado una ola de rumores sobre un posible embarazo de la actriz en el vídeo grabado durante su visita a nerja españa angelic parecía tener un bultito en su vientre sin embargo muchos de los seguidores que han visto este vídeo aseguran que no se nota ninguna pancita y que solamente lleva una camiseta ahogada por cierto un diferente estilo muy habitual a los que lleva la artista esta diferencia en su atuendo ha llevado a muchos seguidores a especular sobre este posible embarazo asegurando que si se le ve un bulto en el vientre sin embargo para disipar estas especulaciones angelic comparte una foto en la que disfruta de una cerveza contradiciendo la creencia de que si estás embarazada ya no se puede tomar alcohol a pesar de los persistentes rumores angelic ha sido clara en su deseo de no tener hijos por el momento aunque no descarta la posibilidad en un futuro sin embargo su relación con sebastián ruli que lleva nueve años se mantiene estable aunque no hay planes ni de boda ni de convertirse en padres ya que ambos están concentrados en sus proyectos individuales y en fortalecer su relación además angelic ha dejado en claro que valora su carrera profesional y está enfocada en seguir creciendo como actriz lo que también influye en su decisión de no tener hijos en este momento de su vida en este momento de su vida